¡Qué gusto saludarlos! ¿Cómo les va en este martes? ¿Cómo va su semana? Espero que esté avanzando de manera progresista y para que terminemos la misma y tengamos un muy buen descanso. Bueno, vamos a hablar de clima. El día de hoy el clima va a estar variable. En el centro del país tenemos posibilidades de lluvia debido a la entrada de vapor de agua al pacífico. Nos va a llevar en Ciudad de México 5 a la tarde, 9 de la noche. En Toluca ya llovió en la mañana, pero vuelve a llover en la tarde. Cuernavaca también por la tarde. Puebla por la tarde. Tlaxcala, Pachuca, Hidalgo también va a llover en horas de la tarde. Al igual que en Morelia. Morelia, Michoacán, nos va a reportar a lluvias. León, Guarajuato en los alrededores. Aguascalientes, Querétaro también tendrá lluvia. Y Guadalajara. Guadalajara llovió en la mañana y vuelve a llover en la tarde. Principalmente esto en la zona de Chapá, la zona del aeropuerto. En Guerrero también tengo el pronóstico de lluvias. Al igual que en Oaxaca. Oaxaca nos va a reportar algunas lluvias. Chiapas también con lluvias. Ahí es donde se concentra toda la entrada del vapor de agua. Sin embargo, en contraste, en el litoral del Golfo de México tenemos para Reynosa, Matamoros, en Tampico, Ciudad Victoria, sin lluvia para hoy. En el puerto de Veracruz tampoco tenemos lluvia. Al interior del estado ahí sí estará lloviendo. Pero nuevamente ahí en el Golfo de México, Villahermosa, Tabasco, sin lluvia. Y en todo el estado de Tabasco, muy escasas. Solamente los límites con Chiapas, Campeche, sin lluvia. La Blanca, Mérida, nos reportará 35 grados sin lluvia. Cancún, Cozumel, sin lluvia. Esto es en cuanto a las precipitaciones. Sin embargo, las temperaturas ambientales. Ciudad de México 28, Guadalajara 32, Monterrey 36 grados. Todo el norte del país seco, con temperaturas en los 30 altos. La Península de California también dominada con una alta presión. Clima 30 grados ahí en San José y 23 grados en Tijuana. Que tengan muy buen día. ¡Gracias!